Excelente, ¿todo bien? ¿Cómo está la dupla? Muy bien, excelente. ¿De dónde? De Córdoba, capital. Excelente. Mirá, ya nos vemos. Permiso, quiero pasar por acá. Hola. ¿Cómo andan, chicos? Gracias por haber venido, gracias por estar en la carrera, por estar en el Rally de las Altas Cumbres. Muchas gracias. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? No tan bien como vos. José Martín Meolans, que está por estar con nosotros, está por Cumbres, también corre en la VAC, en todas las competencias. Si hay un charco de agua, seguro que él saca ventaja, si no, hay que pedalear como... Hagamos la carta a la carrera. Muchas gracias. ¿Para qué? Me corro, me corro, me corro, me corro. Vamos. Ahí estamos.